Buen día, mi nombre es Leni Triviño, vivo en la brea de refugio del municipio de Puerto Tolima. He realizado en el SENA diferentes cursos, entre ellos emprendedor en producción en cerdo cebado, pertenezco al programa de fortalecimiento empresarial del programa SENA Cero. Mi emprendimiento se llama Agroporcícula Paula, que consiste en manejar cerdo cebado y cerdas de gría. Gracias a Dios y al programa SENA Emprender Rural, he fortalecido mis conocimientos en la producción de cerdo y también en la parte organizacional, como las ventas y acceso a fuentes de financiación. En tres años me veo con las instalaciones más sofisticadas, más amplias, con más producción, ampliando mi mercado hacia otros municipios del Tolima. Uno de los logros más significativos en mi vida es haber terminado mi bachillerato. Con mis propios medios me esforcé, obtuve mi título de bachiller académico. Uno de los momentos más difíciles de mi vida ha sido la enfermedad de mi madre, ya que ella y yo éramos un gran equipo y pues ella al quedar enferma no tiene las suficientes capacidades para ayudarme. Entonces, más que todo me toca solita y pues gracias al Señor Jesús que me ha dado la sabiduría para afrontar esto con calma y teniéndole paciencia a ella para así poder salir adelante cada día. En Agroporcícula Paula ofrecemos carne de cerdo de alta calidad, calidad excelente, ya que son cerdos muy bien alimentados con todo el proceso de higiene desde que ingresan a las instalaciones hasta su sacrificio. En Agroporcícula Paula ofrecemos carne de cerdo de excelente calidad y a muy buen precio, ya que son cerdos muy bien alimentados con todo el proceso de higiene desde que ingresan a nuestras instalaciones hasta el momento de su sacrificio. Al comprar la carne de cerdo de Agroporcícula Paula tendrá un impacto económico debido a que manejamos precios justos, asequibles en comparación a los demás productores de la región. Bueno amigos, voy a hablarles de todo el proceso que hacemos acá en Agroporcícula Paula. Acá ingresan lechones de 45 días de nacidos con un peso de 18 kilogramos. En ese momento empezamos a darles alimento dependiendo su edad y asimismo van creciendo y les vamos dando el alimento de alta calidad para asimismo sacar los animalitos con excelente carne. Este proceso seguido a 5 meses obtendremos animales de 95 kilogramos, los cuales ya están listos para el sacrificio. Gracias por ver el video.